El Consejo Nacional de la Seguridad Social extendió por un mes el plazo de cobertura de atenciones médicas por accidentes de tránsito en el Seguro Familiar de Salud que venció el pasado jueves. La parte patronal, sindical y gubernamental no llegaron a acuerdos, pero son miles los que no cuentan con ninguna cobertura. Es el caso de la señora Bienvenida Jiménez, cuya vida cambió hace seis meses, cuando un jovencito motorizado en Samaná la chocó. Desde ayer se encuentra en el Hospital Darío Contreras, donde espera ser operada en su pierna izquierda. Cruzando la calle, que fui al hospital a comprar un seguro de un nieto mío, me ayudé a cruzar, yo no puedo decir que yo no vi de nada. Su hija Ana Silvia Jiménez tomó la decisión luego de la dejadez en el Hospital San Vicente de Paula en San Francisco de Macorís. Duran demasiado con el seguro, es que ven hoy, ven mañana y todavía no. Entonces decimos dar la diligencia de venir para acá para salir de eso. Las cifras de accidentados al día de hoy son en el Hospital Darío Contreras, se estiman en 9.800 personas. El director del centro, José Gabriel Aponte, señaló que el 80% de los casos que llegan pudieran ser prevenibles. Un paciente de un trauma craneal va a intensivo, una unidad de cuidado intensivo de un día, ese paciente puede consumir 200.000, 300.000 pesos por día en una unidad de cuidado intensivo. Y esos pacientes son pacientes que muchas veces duran hasta un mes y más en una unidad de cuidado intensivo. El Hospital Darío Contreras y el NEI Arias Lora atienden la mayoría de pacientes lesionados por esta causa. José Luis García, Informativos Teleantillas.